Me encanta Te hace gracia ¿Crees que te esposa? No, se la va a echar Se la va a echar, te voy a pegar Está esposado ¡Listo! ¡Estamos esposados! ¡Aaah! Encima, para caberlo así ¿Aló? ¿Qué hago? Ya Ya Chala ¿Qué haces? No, me asombraron con comida ¿Sabe, no? ¡Oye, no! ¿Qué te grabé así? Porque fue como ¡Aaah! ¡Escercamiento! Diren Grey, muéstranos al mundo el mensaje tan simpático que tienes en tu espalda Un Puta, no se ve ahí ¡Te quedas y quedas por la creta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya este video te lo tenéis que mandar a las niñas para que veas que yo no soy normal ¡Ja, ja, ja! ¡Yo no soy normal! ¡Miren! ¡Miren! No, y... ¡Mira, pero está! Ahora yo tengo la cámara ¡No! Oye, se está grabando la pila ¿Sí? Igual está grabando, ¿no? Sí, igual está grabando Sí, igual está grabando Sí, cuando se apague ¡Miren afuera! ¡Es terrible aliento! ¡Es terrible aliento! ¡Aaah! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Holi! Mira, estoy hablando con Nara ¡Holi! Dile que ahora le vamos... Estamos grabando su conversación Wow Que luego la va a ver en Youtube Youtube You will see... Ah Puchi, protégeme ¡Ya! Muy gay para la cámara Sí, soy muy niña ¿Y buscando una mochila que reemplace la mía? Mira a mi hijo Dime que a mi hijo... Oh no, no grabé la cama Grabo la cama ¡No! 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 ¡Ale pone la música de Sopo! ¡Ya, ve! ¡Oh! ¡Oh! No sé ver Puchi se lo está comiendo ¡No, no se lo está comiendo! ¡No! 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 No, no se lo está comiendo! ¡No! ¡Puchi! ¡No! 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 Si se ve Me eché la tarjeta mágica Ya la vi también, te lo estás comiendo el puchi Oye No, mi hijo no Hijo con cacho No voy a tener que hacer así Me asusté Me asusté Me asusté Para probar que Naru es normal Soy normal Así, así Soy normal El pecho es normal, mira Vamos al baño a grabarnos